¿Cómo están? Ya inició la Copa del Mundo, ya inició el Mundial, ya tenemos fútbol y tenemos la manipulación de los árbitros. ¿No? O sea, es impresionante, tu compadre. Yo no sé cómo los haces a su medida. Irmato, que era tu hijo, tan bonito que arbitraba, tan bonito que lo hacía las cosas. Te lo digo desde ahorita, Brasil-México. ¿Brasil-México? ¿Irmato? Irmato. ¿Para favorecer a Brasil? No, 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 es de Oceanía, es de una confederación totalmente neutral. Y sí, hoy creo que iniciamos mal. ¿Te gustó Jennifer López? Jennifer, ahí sí, ahí sí. Qué bien se veía, ¿no? Creo que está enojada. ¿Pitbull, te gusta? No, ese no, me gusta más Jennifer López. ¿Cómo se llama la otra que salió? ¿La otra que salió? ¿La que salió? Ah, la brasileña. ¿La brasileña y la otra? ¿Catanini, Panini, algo así? No, Panini, ¿qué te lo hacen? Panini, ¿eh? Panini, eso es lo que se hacen. ¿Cómo? Claudia Leite. Claudia Leite. Leite, Leite. Qué bueno eres, ¿eh? Para los espectáculos. No, es que yo viendo... ¿Qué fue el partido? No, como un día, como inició, no. O sea, así como para un día. A mí me gustó mucho Croacia. Pero normalmente... Mucho Croacia, sí, totalmente de acuerdo. A mí me gustó mucho. Me sorprendió más Croacia que lo que yo esperaba. ¿Viva el partido que dio Vika Olic? Yo esperaba, yo esperaba mucho más. ¿Que siempre criticas a Vika Olic? No, era Vika Olic, Velázquez. ¿Qué tal Luka Modric? Muy bien, ¿no? Croacia, creo que en el pecado llevó la penitencia. Cuando mete el 1-0, si sigue insistiendo, creo que hubiera metido el 2 o tal vez el 3. Entonces, la primera gran oportunidad fue el cabezazo de Vika Olic. En Viko Kovac ahí creo que hace dos, tres cosas que no corresponden a la ambición. Pero bueno. Exactamente. ¿Puedo saludar a Chirinos? Por favor. ¿Qué pasó, Chirinos? ¿Qué pasó? ¿Qué ojo? Nos está yendo a la luz. ¿Qué ojo? ¿Cómo le págale? No, está igual que el estadio, que apenas lo alcanzaron. ¿Cómo estás? Bien, una cosa. Arranca la Copa del Mundo. Brasil arranca flojo. Muy por debajo de lo que se esperaba. No, arranca muy mal. Muy por debajo de lo que se esperaba. Y hoy gana por lágrito. Y te digo algo, son malas noticias para México. México, menos posibilidades de calificar después de ver lo que Croacia está jugando. Yo después de ver a Croacia lo veo imposible. Y una cosa, el CONALEP es una gran institución. Sí, pero hace negociaciones muy malas. Tal es así que hoy un chico va directo a trabajar Estados Unidos a Google. Está bien. Y que tenga buenísimos estudiantes. Sí, pero hacen negociaciones muy chapas. Brillantes. Es como las de la CNOP. Es una gran institución. O sea, ahora resulta que de verdad eres patético. No, no, no. ¿Cómo estás? Patético tú marcando. Yo discurso. Porque no es escuela de paga. Dilma Rousseff. Ay, se me olvidó en mi editorial decir eso. No dio discurso de Dilma Rousseff. No dio discurso. No lo dio porque se esconde como tratan de esconder las favelas, como tratan de esconder la violencia, como tratan de esconder la pobreza, como tratan de aparentar, maquillar a un país lleno de pobres. Ahora, desde ahora te lo firmo que Neymar va a ser la figura de este mundial. Sí, lo van a ser la figura de este mundial. No, no, no. Si te marcan penales. Después con su pasito para hacer el penal, por Dios. Entró, ¿no? Entró. Están hablando de la presidencia de la República. Te puedes contestar, por favor, secretario. Que no digas barbaridades. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi hermano? Yo difiero, ¿eh? Tampoco vi a un Brasil espectacular o a un Croacia espectacular como para que México no aspire a sacarle puntos. Hoy también que Brasil agradezca que no estuvo Mario Manzukic, un tipo que sí pudo haber resuelto más el partido. ¿Y qué partido regresa? En el de México. ¿El de México? ¿Por eso? Ah, bueno. Ah, bueno. No, contra la Camerún. En el partido de México. Contra la Camerún. Ya, afortunadamente vamos a poder hablar de fútbol y vamos a poder debatir acerca de lo que se ha vivido el día de hoy. Pero el arranque de la Copa del Mundo, yo difiero de ti. ¿De qué? De lo que han sido los partidos inaugurales pasados. Hoy creo que fue bastante mejor que el de Sudáfrica en el 2010. ¿Por qué no se veía un partido inaugural tan bueno como este? Sí, porque Corea Japón 2002 se pierde con Senegal y Senegal. El primer tiempo fue de bostezo, no seas mal. El segundo jugó muy bien. Ah, bueno. Gil, yo creo que no fue de bostezo. Que estuvieras desvelado fue otra cosa. No, no fue de bostezo. ¿El primer tiempo? No, no, no. A ver, vamos a sumar, bien plantado, bien plantado, ordenado. Después del penal de la jugada de Neymar, dime otras dos llegadas o tres de Brasil. No, pero te digo no. No, pero también Brasil. Creo que te había echado atrás. Eso es cuando un partido de fútbol está. Pero ya no podemos recriminar. Dime equipo se echa hacia atrás. Es un estilo de juego. Dime tres jugadas. Dime tres. Nada más, a esa gente como Gil, como muchos que están acostumbrados, siguen viviendo del yogo bonito. Hay que decirles que el yogo bonito no existe desde hace años, desde Lunga. El F5, actualizar, ya eso quedó. Ese es el Brasil. F5, actualizar. A mí me tocó ver el Brasil de 82. Yo no tengo el grupo que no haya nacido. Cuando jugó Sofra, el F5, no ganó nada. Gilberto, este nuevo siglo, 2002, jugó Francia, Senegal, aburridísimo. En el 2006 jugó Alemania contra Costa Rica y le dieron un baile a Costa Rica espectacular. El partido del Mundial pasado, México, Sudáfrica, fue malísimo. Hoy el partido está rodeado de los errores arbitrales. Ese es un buen partido. Por lo menos es el partido. Pero Alemania y Croacia también montadito en 35, 40 metros y sácalo de ahí. Sí, por eso. Sácalo de ahí. Yo estoy hablando de fútbol. Yo estoy hablando de estrategia. Yo estoy hablando de fútbol. Dime tres llegadas de Brasil. Pues no, porque Croacia está más montonado. Ah, entonces es que fue.